¡Suscríbete al canal! O sea, no nos dio tiempo de probar lo que hacía porque se mata muy rápidamente, ¿no? Lo que sería el monstruo tiene en sí 16.000 puntos de vida, o sea, no son muchos puntos de vida, por lo tanto es muy fácil de acabar con él. Los únicos tres problemas que podemos encontrar es el primero que desaparece, o sea, Juan Camole es un monstruo el cual desaparece, pero si tenemos la suerte de invocar, por ejemplo, un árbol y hacer que aparezca cerca de donde puede estar él, pues ya lo tenemos a la vista. Así que simplemente será golpear y golpear. La otra cosa que hace Juan Camole es lanzar una especie de tarta, ¿no? A través, pues eso, de un área bastante grande, ¿no? Esto dificulta la visión y realmente creo que no sirve para nada porque tampoco es lo que nos hizo, ¿no? Estas tartitas de aquí. Así que el combate contra Juan Camole es más bien un combate muy fácil, podría ser tranquilamente un monstruo normal. La única diferencia es que tiene 16.000 puntos de vida, o sea, es lo único que le cambia. El resto, pues es simplemente un monstruo el cual desaparece, el cual pues no hace mucho más, o sea, los golpes tampoco son muy duros. Y eso, nos mete algunas tazas por ahí que nos dificultan el movimiento, pero por el resto es un monstruo bastante simple de controlar y de derrotar. Como veis en los turnos, pues ya acabamos con él sin ningún problema. Así que esta es la pequeña guía de Juan Camole. Siento mucho no poder extraer mucha más información, pero es que lo matamos súper rápido, es muy fácil de matar. Y cualquier guía que te diga que tienes que hacer otro tipo de cosas mucho más técnicas, será perder el tiempo. Porque la técnica básicamente es atacarlo y acabar con él lo más pronto posible, o sea, es que no hay hora. Por lo tanto, os voy a dejar con el combate completo del combate contra Juan Camole. Ya sabéis que se encuentra en la zona del Picajari, en el territorio de los Cacterros. Y bueno, eso no es muy complicado de tratar. Así que me despido, espero que os guste este vídeo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! 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 No, deep down, I know you want it You wanna take a leap and jump in Oh, oh, oh You wanna fall in love Would you get me spinning, wouldn't it be awesome If you just kissed me slowly and had me in your arms You wanna run, yeah Baby, tonight, low and high What a crazy